Hola, soy Belén y bienvenidos a mi canal Arbe. Esta vez os traigo este pequeño velón de cuatro mechas con un paisaje hecho con flor seca. Y empezamos con un recipiente para desalchar de cartón. Tenemos también mecha, cera que vamos a reutilizar en tonos verdes y en rosas y blanco. También tenemos crayola en color blanco para darle el color al cielo. Tenemos estas perlitas de cera de 56 al igual que la otra cera también es de 56. Y esencia de jazmín esta vez que me encanta el jazmín. Y vamos a empezar poniendo al baño María los tonos verdes. Ya veis al baño María. Bien, ahora en el recipiente que vamos a utilizar también os valdría un recipiente plástico o de silicona. Pero yo voy a reutilizar este cartón, es una especie de tetrabric. Lo hemos inclinado un poquito y estamos fundiendo, ya está fundida la cera en tonos verdes. Le voy a añadir esencia de jazmín, unas cuantas gotas. Así. Y removemos bien. Si nos quedan pozos, pues es normal, son restos de velas y es muy normal que nos quede pozos. Pues no pasa nada. Así echamos. Que nos quede inclinado el recipiente y ahora los tonos en rosa y el blanco. Bien, ya una vez fundida, volvemos otra vez a echarle la esencia. Quiero que toda la vela contenga la esencia de jazmín. O bueno, si no queréis jazmín, pues elegir lo que más os guste. Removemos bien, que se integre bien la esencia con la cera. Retiramos ya donde estábamos haciendo la inclinación y lo ponemos en el otro lado. Yo he utilizado esa tapita. Like, por favor, darme un like, que os guste el vídeo. Y ahora, en el lado opuesto, vertemos la cera. De color rosa. Bien, no he esperado nada que se enfriara el color verde. Pero no pasa nada. Se nos va a quedar después en la pared bien definidas los colores. Limpiamos bien, hemos limpiado bien el recipiente para echarle ahora esto. Que son también restos de velas. Pero en color blanco transparente, digamos. Después le añadimos la crayola. ¿Veis? Nos queda sin color. Retiramos ya nuestra tapita. Vamos a ponerle, hemos puesto ya dos palillos de brocheta. Y ahora vamos a colocar otros dos. En la zona rosa. Porque he colocado ya los palitos de brocheta. Para que no me enfríe demasiado la parte baja del velón. Y no llegue, no pueda poner la mecha. Una vez tenemos medida la mecha, que es lo que estoy haciendo ahora. Cogiendo la medida de la altura. Que quiero que tenga la mecha. Cortamos cuatro partes iguales. Esto es mecha Q0. Os valdría también la Q1. Porque esta medida está calculado para que las mechas, cuando estén encendidas. No formen un solo fuego, estén distantes y además consuman al completo la vela. Si fuera de mayor grosor la mecha, pues tendríamos que poner menos mechas. Quizás tres o dos o una, si tenemos una mecha del diámetro del recipiente. Estamos sumergiendo las mechas, porque estamos parafinándolas. Y les voy a dar dos capas a cada una de las mechas. Dejándolas así estiradas. Ahí. Y esa me faltaba. Así. Bien, una vez que he terminado con la parafina. Le voy a echar la esencia. Un poquito más de cantidad que la vez pasada. Que las veces pasadas. Ahí. Podéis ver bien como se va incluyendo la esencia en la cera. Y ahora vamos a echarle la crayola. Vamos a echar dos tercios de crayola. Un primer trozo. Y ahora le vamos a echar el segundo trocito. Y esto, ya veis, se va fundiendo con el calor. Removemos bien. Que se integre bien la cera, la esencia y la crayola. Y vertemos. Que decir, la crayola son las pinturas de los niños pequeñitos. Que tienen muy... Son prácticamente cera. Con pigmentos. No puede contener nada de plástico. Así hemos echado un poco. Y ahora rellenamos con las perlas de 56 grados. Si no tenéis perlitas, pues troceáis cera. Bastante finita. Bastante finita. Y ya os vale. Ahí por los laditos también. Rellenamos otro poquito. Y ahora la última capa de cera líquida. La última siempre tiene que ser cera líquida. Y tiene que cubrir la anterior de perlitas. De trocitos de cera. Así. Aprovechando todo. Bien. Ahora. Al cabo han pasado como unas dos horas. Y con cuidadito retiramos los palillos. De brocheta. Le dais unos... Lo giráis un poquito. Y tiráis hacia arriba. La cera aún está caliente. Entonces hay que hacerlo despacito. Introducimos las mechas. Y... Tres. Y cuatro. Ahora. La he dejado enfriar toda una noche. Esto es una vela que te lleva dos días hacerla. Y vamos haciéndole unos pequeños cortes al... Al cartón. Y ahora tiramos. Ahí se vislumbra un poco el rosa. Ya el verde. Por aquí. Y ahí nos ha quedado. Así. Tiramos ahí una pequeña... Ahí. Perfecto. Podríamos darle con un cuchillito alisar la parte baja. La parte de arriba. Pero vamos a dejarlo así. Vamos a preparar un escenario con flor seca. Yo tengo esta que es flor prensada. Recogida por el campo. Que no... No tiene nada de esta flor. Lo que pasa es que es eso. No es prensada. Así vamos. Sí me gustaría este estilo. Pero me quedan grandes. Entonces hay que cortarle con la tijera. ¿Veis? Le sobra. Ahí. Así más o menos. Comparte el vídeo si te gusta. Así que daría. Ahora. Con una hoja de papel de horno. Que pondremos encima de nuestro diseño de flor seca. Y una plancha. Los vamos a unir a la vela. Cogemos el papel. Situamos bien la flor como la queremos poner. Y... Ahí que se mueve. Con cuidadito. Situamos el papel encima. Aún no está caliente del todo la plancha. Pero bueno. A ver si va... Va adheriendo algo. Así al principio. Pero ahora hay que levantar la vela. Esto mientras aún no... No tenga mucho calor. Ahora levantamos la vela. Lo volvemos a situar en papel. Y... De arriba a abajo mejor. Para que las gotas de cera. Caigan. ¿Veis? Así quedaría. Este lado. Y vamos a hacer también. El lado de la parte de atrás. Vamos a hacer otro diseño. Los laterales también podríais ponerle flor seca. Pero yo en este caso no lo voy a hacer. Ahí. Me sobra un poquito. Así por ejemplo. Si tenéis otros colores de flores. Pues adelante. Situar el papel. La plancha. Y listo. Cortamos ahora el exceso de mecha que nos haya podido quedar. Yo prefiero que sobre un poquito de mecha al tener que... A que me quede escasa. Ahí que me quedó un trocito. Y listo. Ya podéis ver aquí. La velita. Parte de delante. Parte de atrás. Y el resultado final. Muchas gracias por seguirme. Por estar ahí. Sígueme si aún no lo haces. Darle al like. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en otro. Chao.